Si quieres saber qué es lo que dice la ciencia con respecto a con qué frecuencia debes lavarte el pelo, este es el vídeo más importante que puedes ver. Además, explicaré qué debes hacer si tienes un exceso de sebo, de escamación o picazón en el cuero cabelludo. ¿Cada cuánto tiempo debo lavarme el pelo? Estos últimos años he recibido cientos de mensajes de personas que me preguntan cada cuánto tiempo deben lavarse el pelo. Además, mucha gente que ha consultado conmigo creía ciegamente que lavarse el pelo de forma diaria era perjudicial para el pelo y el cuero cabelludo. Y otra mucha gente pensaba que lavarse el pelo a diario era lo mejor que podían hacer. Y en este vídeo vamos a ver qué dice la ciencia con respecto a este tema. ¿Pero cuál es la tendencia actual de la sociedad en cuanto a la frecuencia para lavarse el pelo? Sin duda, la tendencia actual es la de lavarse el pelo de forma menos frecuente, sobre todo en mujeres que tienen el pelo más largo. Y dentro de poco vamos a ver por qué. Pero es que esta tendencia de lavarse el pelo de forma menos frecuente ha sido llevada hasta el extremo con el movimiento conocido como No-Poo, un movimiento ciertamente popular que trata de evitar el uso de champús para lavarse el pelo. Y es que el movimiento No-Poo cree que el uso de los compuestos químicos de los champús dañan el cabello y el cuero cabelludo, eliminando aceites naturales y sebo. Y como digo, este movimiento trata de eliminar el uso de champús convencionales para conseguir un pelo más sano, con un mayor volumen y una mejor textura y además una menor irritación causada por los elementos químicos del champú. Además, este movimiento trata de reducir el número de productos que se utilizan para tratar el pelo, como champús, geles y acondicionadores. Y por otro lado, trata de reducir el consumo de plástico. Y seguramente ahora te estés preguntando cuáles son las alternativas a los champús convencionales para lavar el pelo que propone este movimiento. Y una de las más populares es el uso de bicarbonato de sodio y vinagre de manzana. Pero, ¿qué ocurre con esta alternativa? Que si bien puede ser más barata que el uso de champús convencionales, la realidad es que utilizar estos compuestos puede provocar irritación en el cuero cabelludo y además puede provocar un desequilibrio en el pH de la piel. Y otra de las alternativas más populares que proponen los defensores de este movimiento para lavar el pelo es el aceite de coco. Y como te puedes imaginar, el uso de aceite de coco para lavar el pelo hace que sea mucho más difícil de lavar el pelo y además provoca que este se vuelva muy graso. Pero aquí no han acabado las alternativas que proponen los defensores de este movimiento. Otra alternativa ciertamente popular es el uso de acondicionadores para el pelo. Es decir, en vez de utilizar champús y acondicionadores, solamente utilizar acondicionadores. Y seguramente esta sea una de las mejores alternativas que se proponen en este movimiento, puesto que el pH del cuero cabelludo no se verá alterado. No obstante, los acondicionadores no lavan el pelo de la misma forma que lo hacen los champús. Y por otro lado, para la gente que se apunte a este movimiento para reducir su consumo de plástico, pues esta no es una buena alternativa, puesto que no se reduce el consumo de plástico. Y la última alternativa destacable que se propone en este movimiento para sustituir al uso de champús sería el uso solamente de agua para lavar el pelo. Evidentemente, esta alternativa es muy barata y se evita el uso de los componentes químicos que pueden tener los champús. No obstante, seguramente cuando te laves el pelo, solamente con agua no tendrás el pelo lo limpio que desearías. Y para cerrar este punto del movimiento NoPu, como te puedes imaginar, no existe ningún tipo de evidencia científica que soporte este movimiento. Y ya no digo evidencia de rigor, sino evidencia de ningún tipo, ni tan siquiera informes de casos que apoyen este movimiento. Por tanto, más allá de boicotear a la industria y reducir el consumo de plástico, este movimiento no tiene mucho sentido. Y vayamos a otro punto que es muy relevante para mucha gente, y es que hay mucha gente que piensa que al lavarse el pelo este se le cae de forma significativa, mucho más que si no se lavase el pelo. Y por este motivo, se lavan el pelo de forma mucho menos frecuente. Y la realidad es que esto no es cierto. De forma normal, sin tener ningún tipo de alopecia que acelere esta situación, podemos perder hasta 90 a 100 pelos al día. Evidentemente, cuando perdemos tantos pelos, es posible que al ducharnos atasquemos el desagüe con estos pelos. ¿Y qué ocurre? Que si yo tengo el pelo muy corto, seguramente no me dé cuenta de los pelos que se han quedado en el desagüe. Incluso hasta si son 100 pelos al día lo que pierdo. Pero si por otro lado tengo el pelo muy largo, es posible que ni tan siquiera necesite que sean 100 pelos los que pierdo al día para darme cuenta de que estoy atascando el desagüe, puesto que la longitud de los pelos hará casi más que el número de estos. Sobre todo si tenemos en cuenta la longitud de los pelos que suelen tener las mujeres, en comparación con los hombres. Es decir, los hombres suelen tener el pelo muy corto y las mujeres muy largo. Y esta diferencia de longitud es lo que puede hacer que nos alarmemos al ver que estamos atascando el desagüe. Y es normal que la gente que tiene el pelo largo, cuando ve esos pelos en el suelo, se alarme pensando que esa cantidad de pelo debería estar en su cabeza y no en el suelo. Pero la realidad es que ese pelo ya se había caído de nuestra cabeza antes de ducharnos. Y esto forma parte del ciclo normal del cabello. En la ducha lo único que ha hecho ha sido arrastrar este pelo que ya se había caído de nuestra cabeza al fondo de la ducha, por lo que la ducha no ha hecho que perdamos más pelo. Por otro lado, la mayor parte de la ciencia apunta a que lavarse el pelo de forma más frecuente no hará que nuestro cuero cabelludo produzca de forma significativa una mayor cantidad de sebo. Y como digo, no existe ni un solo estudio de rigor que sugiera esto. Nuestro organismo regula la producción de sebo para que no parezcamos una especie de flavor cuando nos lavamos la piel a menudo. Y lo mismo ocurre al lavarnos el pelo. Y es que nuestro cabello se vuelve graso por el mismo motivo que nuestro rostro se vuelve graso, porque existen unas glándulas en la piel que producen una sustancia acetosa conocida como sebo. El sebo es lo que humedece el cabello y evita que se seque. Las glándulas sebáceas, que son las glándulas que se encargan de la producción de sebo, se encuentran junto a las raíces del cabello, en la capa de la piel llamada dermis. Los canales de las glándulas sebáceas conducen al folículo piloso. Así es como sale el sebo de la piel y llega al cuero cabelludo. Y una de las claves del sebo es que cada uno de nosotros producimos una cantidad diferente de este. Todo, desde la genética hasta las hormonas, afectan a la producción de sebo. Las hormonas responsables de la producción de sebo aumentan durante la pubertad. Y esto es lo que hace que durante estos años tengamos el pelo más graso y tengamos acné. ¿Pero cada cuánto tiempo debo lavarme el pelo? La realidad es que no todo el mundo tiene que lavarse el pelo todos los días, pero tampoco es bueno lavarse el pelo una vez cada dos semanas o de forma menos frecuente. Y a continuación vamos a ver dos factores muy importantes que tienes que tener en cuenta a la hora de conocer con cuánta frecuencia debes lavarte el pelo. El primer factor es tu tipo de piel. Si tienes una piel normal tirando a seca o seca, lo normal es que no necesites lavarte el pelo de forma muy frecuente. Evidentemente, cuanto más graso tengas tu cabello y tu cuero cabelludo, mayor será la frecuencia con la que debas lavarte el pelo. Y el segundo factor es la textura del cabello. Y este factor es importante puesto que la textura del cabello determinará con qué rapidez se abre camino el sebo desde las raíces a lo largo del cabello. El cabello áspero o rizado ralentiza la propagación del sebo, por lo que si tienes un tipo de cabello como este, deberás lavarte el pelo de forma menos frecuente. Por otro lado, las personas con el cabello fino y lacio seguramente deberán lavarse el pelo de forma más frecuente. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando, dale a like. Y si te preocupa la salud de tu pelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. ¿Pero cuál es la frecuencia de lavado ideal? Pues bien, dos estudios publicados en 2021. Un estudio epidemiológico y un estudio de lavados controlados trataron de responder a esta cuestión. En concreto, estos estudios trataron de responder a la pregunta de si era mejor lavarse el pelo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis o hasta siete veces por semana. Y el estudio de lavados controlados trató de esclarecer si era mejor lavarse el pelo una vez por semana o todos los días. En estos dos estudios se analizaron a poblaciones asiáticas sin patologías específicas del cuero cabelludo. Se realizó un estudio epidemiológico en función de la frecuencia de lavado natural. Esto se combinó con un estudio de frecuencia de lavado controlado. Y en ambos casos se evaluaron medidas objetivas del estado del cabello y del cuero cabelludo. Y estos se combinaron con autoevaluaciones de todos los participantes. En concreto, el estudio epidemiológico analizó a 1.500 personas durante un periodo de dos semanas. Y el estudio de lavados controlados analizó a 60 personas durante un periodo de cinco semanas. El estudio epidemiológico observó que la satisfacción general con el estado del cabello y del cuero cabelludo se logró al lavar el cabello cinco a seis veces por semana. Y estos resultados fueron consistentes con el estudio de lavados controlados. En este estudio, el cambio de una frecuencia de lavado baja una vez por semana a alta, seis a siete veces por semana, dio como resultado una disminución significativa en los parámetros técnicos de nivel de sebo del cuero cabelludo, el grado de escamación, la cantidad de lípidos sebáceos oxidados y el olor del cuero cabelludo. Y estos resultados fueron acompañados por mejoras autopercibidas correspondientes en estos mismos atributos, así como parámetros más complejos como la irritación del cuero cabelludo. Y no se observaron efectos secundarios objetivos para el cabello a este nivel de limpieza. Y es que los resultados de estos dos estudios son consistentes con los resultados de estudios anteriores, demostrando que una mayor frecuencia de lavado da como resultado una disminución de la descamación y la picazón del cuero cabelludo. Y quiero recalcar que en este estudio se analizó si al lavarse el pelo de forma más frecuente se produce una disminución significativa de los aceites naturales del cuero cabelludo y se demostró que esto no es así. Y estos dos estudios llegaron a la misma conclusión. Una mayor frecuencia de lavado es preferible y es más beneficiosa que una menor frecuencia de lavado en las probaciones analizadas. Y es que como apuntan los investigadores de estos dos estudios, las preocupaciones de la gente relacionadas a una limpieza excesiva estaban infundadas tanto subjetiva como objetivamente. Y me gustaría que te quedases de este vídeo con cuatro ideas claras. La primera de todas es que quizás no haga falta que te laves el pelo todos los días, no obstante la evidencia que tenemos a día de hoy sugiere que cuanto más frecuente te laves el pelo mejor. Y quiero recordarte que en uno de los estudios analizados en este vídeo, el cambio de una frecuencia de lavado baja una vez por semana a una frecuencia de lavado alta 6 a 7 veces por semana produce una disminución significativa de los parámetros técnicos del nivel del sebo en el cuero cabelludo, el grado de descamación, la cantidad de lípidos sebáceos oxidados y el olor del cuero cabelludo. Segundo, como hemos visto en los dos estudios analizados en este vídeo, las preocupaciones por una limpieza excesiva del cabello eran infundadas tanto subjetiva como objetivamente. Tercero, el movimiento NoPu que evita el uso de champús para lavar el pelo no está respaldado por la ciencia. Y por último, a pesar de que es cierto que necesitamos más estudios que analicen este tema en particular, estudios de rigor que analicen a una población lo suficientemente grande, a día de hoy si te estás planteando lavarte el pelo una vez a la semana o todos los días, la realidad es que esta última parece la mejor opción. Por tanto, como ves, tanto si tienes el pelo graso como si tienes picazón en el cuero cabelludo o descamación en el mismo, seguramente lo mejor que puedes hacer es aumentar la frecuencia de lavado de tu pelo. Y con esto, como digo, mejorarás estos síntomas. Si quieres apoyar al canal, ahora tienes varias formas para hacerlo. Evidentemente, la forma más sencilla es dejando tu like en este vídeo y suscribiéndote al canal, pero también puedes hacerte miembro del canal y también puedes comprar algunos de los productos que recomiendo en la descripción de este vídeo. Y al hilo de este tema, si quieres saber qué peinados producen pérdida de pelo y por tanto deberías evitar, tienes que ver este vídeo de aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí. ¡Suscríbete al canal!